Este vídeo es una parodia homenaje a estos cocineros que tanto me gustan y admiro. No hay ninguna intención de ofender. Disfruten de la receta. Hola, ¿qué tal? Hola, amigos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, amigos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, hermanos. Estamos en Santo Espíritu ya vísperas de Semana Santa. Pues vamos a hacer la típica receta. Lo que pasa es que, claro, se me han ido todos los hermanos. Solo estoy yo y dos más, tres. ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé. A ver qué es por aquí. ¡Ah! Pues unas torrejitas y unas juditas para comer. Pues la ración. Bueno, que me he quitado la droga que es un coñazo. Luego me la iré poniendo, ya sabéis lo que es el récord aquí. Bueno, espera, me voy a poner también la gaja y voy a cambiar la gaja. Lo primero que haremos será cortar el pan en la gajas. Ya hemos cortado nuestras torrijas de este tamañico y de este grosor, para ración. Y ahora pasaremos a empapar las leches. Tenemos dos leches, esta leche normal y hemos hecho otra leche la noche anterior con canelita, hoja, ralladura de naranja, ralladura de limón. Porque a nuestro párroco le gusta más así, es un poco golosete. Ya la tenemos caliente y en la bandejita empezamos poco a poco todo el pan. Ahora que vemos que ha absorbido gran parte de la leche, le vamos a dar la vuelta. Bueno, hermanos, seguimos en santo espíritu. Ya por fin vamos a hacer las torrijas. Ya sabéis lo que decía nuestro hermano San Francisco. La paciencia es la virtud de los que esperan. Y vamos a hacer las torrijas. Pues, ¿qué cogeremos? Pues, como solo estamos tres, pues, 36 torrijas. Vamos a coger unos huevitos. Pues, con 5 o 6 huevitos tendríamos suficiente. Si es que lo he dicho, me dejan aquí abandonado. Aquí solo podemos hacer, pues, comida frugal. Pero bueno, es la vida del monje. El sacrificio, la frugalidad, es lo que toca. Vamos a coger y vamos a batir los huevos. Ahora nos vemos. Batiremos los huevos con esta batidora. Esta la traje yo, nueva, cuando entré de fraile de joven. Imaginaros. Pero todavía funciona, como yo. Bien batido. Ya la distribuiremos por las bandejitas. Para distribuir bien, vuelta y vuelta. Ya veis. Mover y a la vuelta. Para que absorba todo. Ya se nota que están esponjosas, esponjosas. Como le gustan a los frailes. Y yo, como un fraile, no soy quien para negarle nada a un fraile. ¿Me entendéis? Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Y que se impregne bien de huevo. Tanto una como otra. Bien impregnadito. Bien impregnadito. Por todos los lados. De huevo y de leche. ¡Huevo y leche! Bueno, chavales. Esto no es fallo de racor. Es que cocinar con la mierda de las gafas y la barbada. Que horrible. Fumar no. Fumar está muy bien. El aceite ya está. Pues vamos a darle al torrejeo. El aceite ya está, creo. Ya veremos. A ver. Primero, vamos a meter estas que están aromatizadas. Con la canela, la naranjita y el limón. Con cuidadito. De cuatro en cuatro ya. Ya vale ya. Al ocho de potencia. Que queden bien frititas. Como están muy empapadas en leche, aceite casi no van a coger. El tostado al gusto. Vamos a darle al extractor. Y así todas, chavales. Pues hemos preparado aquí la calenita. Ya tenemos las torrijas listas. Y solo quedaría empezar a embadurnar. Así que ahí vamos. Lo que pasa que, a ver. Estoy un poco más triste. Me acaban de llamar. Los fallos se han ido de convivencias. Estoy yo solo. Ahora a ver quién se va a comer todo esto. En fin. Voy a guardarlo en un táfer. De verdad, vamos a hacer fuerza. En fin. Pero como dijo San Francisco. Diez por obede. Pues ya veis. Ya estaría hermanos. Lo que pasa que. Ahora que estos se han ido. Pues a ver qué hago con todo esto. Madre mía. Madre mía. San Francisco bendito. Y ahora qué voy a hacer. Bueno, a ver. Que los de la X me han salido a poco. Qué más hay por ahí. ¡Jamburger challenge! ¡Aleluya! ¡Hala! Besico. Joder con lo de la panica.